¿Qué onda que tal a todos amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien de lo mejor, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal El día de hoy hermanos vamos a estar viendo si es que vale la pena comprar la nueva skin de Chani Una skin que ha salido el día actual, 19 de octubre del 2021 hermanos Recordemos que esta es temporada de Halloween, no entiendo por qué rayos metieron esta skin a la tienda justo ahora Pero bueno, Epiciem sabe lo que hace Y vamos a empezar con este video Si no, antes recordarles hermanos que mi código de creador es JaviMGG en la tienda de Fortnite Y recuerden que por cada mil pavos que compren con mi código yo les regreso 100 Solo tienen que enviarme videos de sus compras a mi Instagram, el cual está en descripción Y también les pido que si son nuevos se suscriban ya que me faltan 20 suscriptores para llegar a la cantidad de 31.100 subs Y eso sería una verdadera locura, ok hermanos Bueno bros, vamos a empezar con este video Les voy a decir esto rápido y sencillo hermanos No voy a hacer videos sobre la skin de Paul Porque sinceramente pienso que es una skin que no tiene tanta relevancia como tal Se me hace una skin X Así que solamente vamos a agarrar como referencia la skin de Chani Ok, skin Chani Una skin épica O sea calidad morada Tiene un precio de 1500 pavos Como se pueden dar cuenta en cuanto a estética Es una skin muy simple Me atrevería a decir que de hecho tiene un traje igual Oscuro muy simple también Lo único estéticamente lindo se podría decir que es el hecho que tenga un rostro diferente A lo que comúnmente se ve en las skins Y el hecho de que tenga ojos de color extravagante En este caso color azul es como fulminantes Eso es un detallazo Sinceramente creo que es lo único relevante que puedo destacarle a la skin Ustedes se habrán dado cuenta y dirán Bro no mames son unos ojos Pero es que Bro a cuantas skins han visto con este tipo de ojos O sea No sé O sea no digo que por eso sea la mejor skin del mundo Pero es uno de los detalles que la destaca Ok En parte de eso Lo único que pueden verle como seña también Es el detalle de esta liga que tiene en la cara Porque el cabello es similar al de otras skins que hemos estado viendo dentro de lo que es Fortnite La mochila tiene el mismo aspecto Es una mochila que de hecho comparándola con la del hombre Es totalmente similar Es prácticamente lo mismo Pero bueno bro en cuanto a la mochila Pienso que no es una mochila que podamos combinar con otras skins O tal vez si se pueda combinar Pero es una mochila fea Sinceramente Entonces La skin como tal Siento que es muy X Para el precio que tiene Yo lo hubiera comprado yo que sé Incluso sin mochila Creo que hubiera estado bien en un precio de 800 pavos Y ustedes pueden decir No mames wey Es una skin De una temática De la temática de dunas O como se diga Dune Como se escriba bros Pero sinceramente pienso que es una skin bastante sencilla Ustedes juzguenla y contrastenla con otra skin de 1500 pavos Por ejemplo esta Vamos a ver los estilos bro Tiene un doble estilo Y si se dan cuenta El traje tiene un diseño muy diferente En comparación con la otra Y te llevas una mochila Que es una capa Que esta si se puede combinar con otras Si la contrastamos tal vez Con esta skin Tal vez esta si se ve un poco más sencilla Y aun así Tiene un diseño todavía Muy llamativo Incluso esta skin Que es de 800 pavos Me atrevería a decir Que tiene un diseño Muy 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 diferente Al que es el de actual De esta skin Ok hermanos Así que en mi caso Yo no la recomiendo Pienso que con 1500 pavos Puedes comprar skins mejores Y de hecho Entre comillas Se dice que van a llegar Todos los cosméticos Que han salido de Halloween Incluso el año anterior El día 30 y 31 de octubre A Fortnite Entonces yo les recomendaría Ahorrárselos Pero si les sobran los pavos Y les gusta coleccionar Yo te recomendaría Que comprases el pack Y no esa skin Porque por 500 pavos más Te estarías llevando La pantalla de carga Que entre comillas Es exclusiva Porque no te la dan Con la skin Y te llevaría También la skin extra De Paul A Trades Entonces Esta skin Sinceramente Pienso que no vale la pena Comprarla Pero ya es A pensar De cada quien Ok hermanos Comenten que les pareció La skin Que opinan ustedes Sobre esto Comenten la verdad Sean sinceros Con ustedes mismos Piensan que vale 1500 pavos Piensan que vale la pena Comprársela Voy a estar checando Los comentarios Así que pues bueno Gracias por ver este video Recuerden dejar un pedazo De like Dejar un comentario También Y que la última decisión La toman ustedes Ok hermanos Hasta la próxima Bros Suscríbanse Bendiciones Y adiós hermanos Bye